Un día más, un año más, que estoy perdido en la neblina, en esa niebla de la noche parisina, que te alejaste para nunca retornar. Yo te llamé Mimi Pinzón, porque tu afán de ser coqueta, te fue arrastrando al igual que la griseta, y su final y el mismo mal te traicionó. Mimi Pinzón, yo te soñé en la novela de Mosé, y te encontré después en mi destino. Qué cortos fueron los caminos de los sueños, y qué vano los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve castigando el ventanal, y yo con esta soledad. Mimi Pinzón, aún te busco por las calles de París, igual que ayer te veo y te presiento, Pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro, Mimi Pinzón. Un año más, que tú no estás, y nuevamente la neblina, trae el recuerdo de mi noche parisina, Y en el recuerdo nuevamente vuelves tú, estás en mí, te vuelvo a ver. Y en mis delirios de poeta, besó tus manos y el manojo de Violeta, Igual que ayer, igual que hoy, y siempre igual. Mimi Pinzón, yo te soñé en la novela de Mosé, y te encontré después en mi destino. Qué cortos fueron los caminos de los sueños, y qué vano los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve, castigando el ventanal, y yo con esta soledad. Mimi Pinzón, aún te busco por las calles de París, igual que ayer te veo y te presiento, Pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro. Mimi Pinzón. Mimi Pinzón.